La Secretaría de Educación del Cesar reveló los colegios públicos y privados con los mejores puntajes en las pruebas Saber 2024. Ángel José Niño Monsalve, estudiante de la zona rural del Paso, lideró el departamento con 436 puntos, mientras que en Valledupar, María Luisa Santiago Cogoyo, del colegio La Sagrada Familia, obtuvo 444 puntos. La Secretaría de Educación del Cesar dio a conocer cuáles son los colegios públicos y privados con mejores puntajes en las pruebas Saber del Calendario A 2024, en los 24 municipios que vigila la sectorial de la administración departamental, a excepción Valledupar que está certificado. Según el consolidado de la gobernación del departamento, un estudiante de la zona rural del municipio de El Paso, ocupó el primer lugar en el Cesar con un puntaje global de 436 sobre 500, mientras que, en Valledupar, el mejor resultado lo obtuvo la estudiante del colegio La Sagrada Familia, María Luisa Santiago Cogoyo, con un puntaje de 444. El ranking departamental de colegios oficiales quedó de la siguiente manera. Primer lugar, Ángel José Niño Monsalve, con 436 puntos, del Benito Ramos Tres Palacios de El Paso. Segundo lugar, Viviana Sofía Rincón Martínez, con 424 puntos, del Jorge Eliezer Gaitán de Aguachica. Tercer lugar, Arley David Pacheco Tarazona, con 403 puntos, del José María Tortizoriano de Pelaya. Cuarto lugar, Samuel Jatzá Doñate Silva, con 400 puntos, del Ciro Pupo Martínez de La Paz. Quinto lugar, Luis Carlos Martínez de La Hoz, con 395 puntos, del San José de La Paz. El ranking departamental de colegios privados quedó de la siguiente manera. Primer lugar, Luis Alejandro González Caselles, con 428 puntos, del Colegio Bilingüe Los Ángeles de Aguachica. Segundo lugar, Brian Irreño Van Stralen, con 393 puntos, del San Pablo de Curumaní. Tercer lugar, Tomás Felipe González Amaya, con 382 puntos, Colegio Teresiano Reina del Carmelo de Aguachica. Cuarto lugar, María Clara Mendoza Galvis, con 380 puntos, del Liceo Humanista de Aguachica. Quinto lugar, Daniel Eduardo Sánchez Casas, con 373 puntos, Instituto Francisco José de Caldas, de Aguachica. Según un informe del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IGFES reveló que el puntaje global de las pruebas mejoró en 2 puntos en relación a los resultados de 2023, al pasar de 257 a 259 puntos. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.